Música Este es el Peñón de Gibraltar Adentro hay 52 kilómetros de túneles Su abuelo le contó que en algún lugar había un departamento lleno de oro El oro tiene que estar lleno Vamos a entrar como turistas Y a llevarnos ese oro Estrenar es una alegría Hoy estrenamos en los cines de toda España Pero además inaugurar el Festival de Málaga Digamos es el entorno perfecto para esta película Es una película que en su historia también atraviesa Andalucía Entonces bueno Málaga es tan especial Y con un público tan querido como este Que ya presenté mi película anterior Y un público tan vivo y que reacciona también a las comedias La verdad que es genial Y además en la película el protagonista es Dani Rovira Que bueno le dan un premio en Málaga Es decir que confluyen muchas cosas que nos dan mucha alegría y satisfacción Algo tienes que hacer León Voy a estar tranquilo Os lo prometo ¿Vale? Yo soy Rosario la mujer de León Que es Dani Rovira Que es el protagonista de esta película Bueno junto con Joaquín Furrell y con Ingrid García Johnson Y es una mujer madrileña muy de barrio Vamos en definitiva un poco como yo Que está embarazada A puntísimo de parir Y entonces su marido que pues es un tipo que tiene taxista Y tiene muy mal carácter, muy mal genio Estoy puteado Es que está todo el mundo puteado Es que sale a la calle y está todo el mundo igual Yo soy León La Fuente Que es un taxista de padres andaluces Que lleva muchos años viviendo en Madrid Y bueno y al final pues es una persona que está un poco ahogada por el sistema El sistema siempre va como cinco o seis pasos gigantes por delante de las personas Y claro al final pues no llega al final donde... Pecho frío Sí Qué arte Bueno yo interpreto a Sandra Sánchez Que es una chica que ha vivido siempre en el pueblo Ha intentado salir de ahí alguna vez pero no lo ha conseguido Tuvo que volver con el ramo entre las piernas Y siempre ha soñado con una vida mejor Pero parece que al final va a tener que casarse con el último soltero que queda Y tener la vida aburrida que ya no quiere tener Y de pronto en una despedida de soltera que resulta ser la suya además A la quinta copa tiene un momento de claridad y decide huir Y es una comedia de desesperados De alguna manera cuando nos encontramos con el personaje de León El personaje que hace Dani Rovira Con Dani armamos ahí una dupla Donde nos embarcamos en una gran aventura que es buscar oro en Gibraltar Ir a Gibraltar y a ver si hay oro ahí Y realmente la película en ese sentido es muy graciosa Nos pasan muchas cosas